Para la segunda, Adalán García, por la tercera, John Chévere, por la cuarta, al número 157, Daniel Felipe Noza. Nos vamos para la siguiente, Manomanga, 92, para Esparmolos Novatos, en Eibán Mateo Molina, número 999. Julián Camilo Cataña, número 927, Jerónimo Serrano, número 924, Simón Duran Manzano, número 925, y Nicolás Barrera Maldonado, número 923. Julián Camilo Cataña, número 927. Para la primera posición, Jerónimo Serrano, al número 924, Desparmolos Novatos, Jerónimo Serrano, número 924, para la primera posición, ahí lo vemos, Jerónimo Serrano, para el segundo lugar. Número 927, Juan Camilo Cataña, Juan Camilo Cataña, Juan Camilo Cataña, para la tercera, para la segunda, la pulga Simón Duran.